En Zona Racing, escuche al rugir de los motores. En los pits, ya está lista Samira Rachet, a la espera del banderazo de salida que te llevará a realizar un recorrido por los diferentes circuitos de carreras de autos en el mundo. Siente la adrenalina que produce la velocidad. Acelérale al 91.5 y quédate en Zona Racing. Zona 3. Equilibrio perfecto. ¡Hola Drivers! ¡Buenos días! Mi nombre es Samira Rachet y esto es Zona Racing. Muchas gracias por estarnos sintonizando el día de hoy. Y pues definitivamente hoy se va a hablar de Fórmula 1, no un ratito, toda la hora del programa porque ya nos hacía falta. Por supuesto que está Regina hoy con nosotros para hablarnos, tenía muy abandonados, pero ya está de regreso. Gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los que nos están escuchando nuevamente por aquí? Efectivamente han sido unas semanas en donde personalmente he tenido muchos compromisos, mucho trabajo. La verdad, gracias a Dios. Pero sí, pero ya estamos aquí de vuelta y justo ahorita le estaba platicando Samira. Yo creo que la última vez que platicamos fue de Mónaco, que eso es exactamente de tres carreras. Entonces ya tenemos ahora la serie y la temporada europea, que es donde están corriendo pues estas tres semanas seguidas. Fue la semana pasada en España, esta semana en Austria y la próxima semana en Bélgica. Entonces... ¿Cómo dijiste Austria? Austria. ¿Pero cómo dijiste? La semana pasada en España, esta semana en Austria. Austria y luego sí. Bélgica. Entonces, ¿qué me entendiste? No sé, dijiste bien raro. Pero dijiste Austria. ¿Sí? ¿No? Sí. Ok. Austria. Y si no, lo siento. Austria. Híjole, la verdad es que hemos tenido de todo estas últimas veces, entonces estaría muy padre que nos enviaran sus preguntas. Si tienen algo que les gustaría preguntarme en particular o que les gustaría discutir también. Yo siento que eso es un lado muy bonito del deporte y la gente muy purista a veces le cuesta trabajo entenderlo. Que da lo mismo si tú empezaste a ver la Fórmula 1 hace poquito, hace mucho, toda la vida, etc. Al final es un deporte muy mediático hoy en día y estamos aquí para tener diferentes opiniones, ¿no? Y poderlas discutir y poder decir, este es mi piloto favorito por tal, este es el mío por tal, yo creo que este es mejor por esto. Yo creo que, o sea, es lo mismo que si intentas ponerle un premio al mejor equipo, al mejor jugador de fútbol. Y también, y también como decir, la neta es que soy súper fan, no sé, digo, no es el caso, pues, pero soy súper fan de Lewis Hamilton. Oye, pero no manches, la neta es que, no sé, un Lando Norris la hizo poca madre esta carrera, tipo, ¿no? Entonces está también padre eso de que sí es mi piloto favorito o Alonso, no sé. Claro. Y, pero, este, puedo, digo, como, como viendo el deporte tal cual, este piloto lo hizo muy bien esta carrera, ¿no? Estamos hablando de que es un, es un mundial, ¿no? Porque eso es lo que es, es un campeonato mundial en donde corren los 20 mejores pilotos del mundo. Y aquí vienen las controversias de, ah, no, es que Lance Stroll, el piloto canadiense, está ahí porque su papá se lo pagó. O Logan Sargent sigue ahí porque es americano y ahora la Fórmula 1 es americana. No, eventualmente tienen que sumar ciertos puntos en sus superlicencias para poder llegar a correr Fórmula 1. ¿Y cómo sumas esos puntos para la superlicencia? Pues en otras categorías, corriendo y ganando otras competencias. Entonces, claro que tienen el nivel para poder correr en Fórmula 1 porque tuvieron que tener esos puntos de la superlicencia. Ese es un hecho, pero yo siempre les digo, así hayan pagado su asiento, lo que sea, una, lo que tú dices, ¿no? O sea, tuvieron que haber pasado, llegado a los puntos de la superlicencia y tal. Pero yo siempre les digo, ser piloto no nada más es subirte al coche y manejar, implica un chorro de cosas. Claro. Y eso significa que estos pilotos están haciendo bien toda esa parte porque pudieron llegar, que si por dinero, que si por patrocinios, que si por tal, independientemente de la superlicencia, hablando lo que hay afuera de eso, algo hicieron bien para llegar ahí. Entonces, pese a quien le pese, están ahí porque son los mejores pilotos del mundo y eso significa todo lo que hay alrededor de ser piloto. Temas de marketing, temas de ser figura pública, temas de presupuestos, temas de todo ese tipo de temas. Eso también tiene que ver para que estén ahí. No, y al final de cuentas es un trabajo físico también. Sí. Muy, muy importante. O sea, son deportistas de alto rendimiento. Exacto, exactamente. Sí, que todavía hay gente que dice que el automobilismo no es deporte. Pero bueno, 33-18-80-76-41 es el número de WhatsApp para que, como dice Regina, aprovechen y nos manden las preguntas. Bueno, se las manden, la verdad, porque quien nos va a responder va a ser Regina, ¿verdad? Algunas, algunas. Entonces, échenle para que echemos la platicada también y le pregunten lo que sea, aprovechen del deporte. O que me platiquen. De verdad, muchas veces me gusta cuando no es solamente que, oye, ¿qué significa esto? Echemos la platicada. Yo creo que en esta carrera esto estuvo padre por tal. Exacto. O sea, la verdad creo que también para eso estamos, para platicar de este deporte de hoy en día tan conocido y tan mediático que es la Fórmula 1, ¿no? Y tan bonito. Y yo quiero empezar a tocar un tema muy importante con todos ustedes, que son los circuitos callejeros versus los circuitos permanentes, ¿no? Y yo creo que es muy importante porque está creciendo tanto la Fórmula 1 que cada vez se añaden más grandes premios en la temporada y se quitan algunos otros, ¿no? Los circuitos callejeros son, como bien lo dice la palabra, estos circuitos que son en medio de la ciudad, en medio de las calles y que no está diseñado para ser un circuito, sino que las calles se adaptan para hacerse un circuito. Y un circuito permanente es el circuito que está diseñado como un autódromo para que corran los coches. Y más que nada que está permanente, como lo que dijiste, porque si es callejero, lo diseñan en su momento. Porque sí hay muchas cosas que las modifican, porque obviamente no es como que puedan correr aquí en López Mateos, sino que modifican esas cosas, pero los permanentes son los que están creados para eso. Exacto. Antes eran muy pocos los circuitos callejeros que teníamos y el principal, como siempre lo ha sido, ha sido Mónaco, ¿no? Que ya platicamos también de eso hace algunas semanitas aquí. Y Mónaco es muy importante por la historia, porque fue el primer circuito callejero, es de los primeros grandes premios, incluso antes de que se formara la Fórmula 1 como tal. Entonces, está padre. Pero hoy en día son muchas las ciudades y los países y los contratos que apuestan a tener más circuitos callejeros dentro de la Fórmula 1. Y no estoy totalmente de acuerdo, porque, y aquí va en lo que lo voy a conectar, las últimas tres carreras que hemos tenido en circuitos permanentes, Canadá, España y seguramente también está Austria, son circuitos permanentes en donde puedes ver realmente carreras de coches, muchos adelantamientos, muchas peleas en pista y pueden también los equipos agarrar muchísimos datos para seguir modificando y creciendo sus equipos durante toda la temporada. A diferencia de los circuitos callejeros que no necesariamente puedes tener como esa acción en pista. Y apuestan a esto porque es lo que vende y, por ejemplo, tuvimos la semana pasada el Gran Premio de España en el que nos dieron un carrerón, o sea, de verdad, fue un carrerón y lo van a querer cambiar por tener un circuito callejero en Madrid. Entonces, aquí mi pregunta y me gustaría preguntarles es, ¿ustedes están de acuerdo o están en contra o qué opinan de esta diferencia entre circuitos callejeros y circuitos permanentes? A ver, echen sus mentales. ¿Tú qué opinas? Yo la verdad es que creo que sí me voy más a los circuitos permanentes, como le llamamos, como le estás llamando, un circuito tal cual, un autódromo. Creo que sí me voy más a esa parte. Digo, creo que lo que están haciendo con los callejeros y pues creo que es como dices, ¿no? Pues tienen que vender más, quieren vender más y pues sí, creo que de repente le trae esta parte de como de drama al asunto, ¿no? Y a lo mejor como público, sí, qué chido, pero pues sí como piloto creo que, y a los equipos, como dices, el tema del desarrollo. Sí, que hay muchos pilotos que les gustan los circuitos callejeros, ¿no? A ver, a Chico Pérez le gustan y es muy bueno, pero por ejemplo, hay muchos pilotos que les gusta mucho correr Mónaco por la dificultad que representa Mónaco. Para el espectador, honestamente, ¿qué ves? Un trenecito de coches y un rebase. Sí, no, bueno, Mónaco es un sueño para el piloto. Pero para los pilotos hay circuitos callejeros que también son muy padres de manejar. Yo solamente creo que en el desarrollo futuro de la Fórmula 1 son cada vez más los circuitos callejeros que se van agregando. O sea, el año pasado se agregó Las Vegas y hace dos años se agregó Miami, entonces ya tenemos otros dos circuitos callejeros más. Se va a meter también el Gran Premio de Madrid, como lo mencioné. Entonces, cada vez son más esta apuesta y a diferencia de otras categorías, por ejemplo, la Fórmula Eléctrica, que obviamente no tiene la misma exposición que tiene la Fórmula 1 mediáticamente, pero la Fórmula Eléctrica empezó apostándole a circuitos callejeros y ahora lo que está haciendo es cambiarlos a circuitos permanentes. Entonces, ¿a dónde va esta línea de decir vamos a tener más circuitos callejeros cuando en realidad otras categorías se están yendo a vamos a tener y a correr más circuitos permanentes? Pues bueno, drivers, manden sus mensajes. En lo que nos vamos al corte, échenle, échenle feeling allá sus mensajes para la platicada. Y pues regresamos, somos Regina Cuesta, Samira Rachet y esto es Zona Racing. Información, música y reporte vial. Zona 3, 91.5 de FM. En temporada de calor, la prevención es la solución. Manden tu cuerpo hidratado durante el día con agua simple y natural. Evita exponerte al sol por periodos prolongados, especialmente cuando la temperatura alcanza sus niveles más altos. Al salir a la calle, utiliza bloqueador solar, sombrero, lentes de sol o sombrilla. Procura que tu hogar y tu lugar de trabajo se encuentren ventilados. Si tienes ritmo cardíaco acelerado, fiebre, problemas para respirar, mareos o vómito, acude a tu unidad médica más cercana. Me cuido por amor a la vida. Secretaría de Salud. ¿Planeas viajar por carretera este verano maravilloso? Simplifica tu viaje. Recuerda que en Oxxo es más rápido y más fácil comprar y recargar tu tag de peaje, el cual te da beneficios importantes como acceso a carriles exclusivos, evitando largas filas y lo mejor, sin pagar en efectivo en casetas. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Ya se nota, ya se percibe, ya está cerca. El Día del Árbol es nuestra principal celebración. Bosque Urbano de Extra. Vivimos para los árboles porque vivimos gracias a ellos. Celebra con nosotros la Semana del Árbol. Pronto conocerás todo lo que hemos preparado. Bosque Urbano de Extra y Better Wear. En Sam's Club, mi membresía me sorprende con sus precios únicos. Haz de socio o Renueva Plus por 850 pesos o Benefits por 350 pesos, solo hasta el 30 de junio. Ya llegó el momento de ser imparable. Porque en la Gran Barata de Liverpool, compro sin parar con hasta 35% de descuento en vajillas, cubiertos, manteles y todo para mi mesa. Los grandes compradores ya están en la Gran Barata. Hasta julio 15. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Porque a las mujeres también nos gusta la velocidad. La aceleramos a 91.5 y regresamos a Sonar Racing. Cloud Drivers, ya estamos de regreso. Mi nombre es Samira Rochetti. Están sintonizando Sonar Racing, si apenas la acaban de poner. Está Regina Acuesta con nosotros y estamos platicando de Fórmula 1. Estamos platicando de los circuitos callejeros. La diferencia entre los circuitos callejeros y permanentes, ¿no? Y honestamente, o sea, sí lo quería tomar porque es un tema que creo que no mucha gente lo toma muy en serio. Y es, ¿hasta dónde va a llegar esto para darnos y vender más ese entretenimiento para el bien del deporte? Es como lo que decías de que cada vez se va haciendo más choncho el calendario. De que más y más fechas dicen, no manches, o sea, los pilotos en qué momento van a descansar. Digo, la realidad es que, pues, cuando, o sea, que hacen lo que aman realmente, ¿no? Pero claro que es cansado, claro que es porque están viajando. También el tema, yo creo, pues, las convivencias con sus familias, pues, no muchos pueden viajar con sus familias. Entonces, pues, sí, digo, es su chamba y como dice mi terapeuta, ¿no? Este, hacen lo que aman y al final les pagan. ¡Qué chido! Ah, y los pilotos viajan como superestrellas. Sí pueden viajar con la familia, viajan en aviones privados. Sí, pero ¿estás de acuerdo que muchos tienen hijos chiquitos y no viajan con ellos? Sí, pero también estamos hablando que la Fórmula 1 es un deporte de equipo. Por eso, por eso, o sea, cuando empieza la Fórmula 1, historia de Fórmula 1 con Regina. Cuando empieza la Fórmula 1 en 1950 solo había un campeonato, que era el campeonato de los pilotos. Y ahora ya se suma, pocos años después, o sea, ya tiene mucho tiempo también, el de constructores. Porque en realidad es un equipo. ¿Qué son quienes la mayor friega se lleva? O sea, es un equipo. Y el equipo no viaja en primera clase, ¿eh? No viaja en jet privado y no viaja con su familia por todo el mundo. Exactamente. O sea, hay que también poner... Y son más días los que ellos tienen que estar porque llegan a la preparación, la desmontada y todo el show. Entonces, la verdad es que sí. Está cañón. O sea, la verdad, tengo varios amigos que trabajan y son ingenieros dentro de la Fórmula 1. Y ellos están muy acostumbrados, es un estilo de vida que la mayoría ya tiene muchos años dentro de la Fórmula 1. Y son jóvenes, pero ya tienen muchos años. Y la verdad es que, aunque tengan que ya están acostumbrados, es un estilo de vida que tampoco es para cualquiera. O sea, siento que romantizamos mucho el quiero trabajar aquí, quiero hacer esto, quiero dedicarme a esto. Cuando en realidad es sacrificar también muchísimas otras cosas por poder estar ahí. O sea, hay que tener como una balanza. Hay que tener como una balanza. Sí, sí está cañón. O sea, de verdad, sí, sí está cañón. Y lo veo, ¿no? O sea, tienen amigos, pero pues mis amigos los veo una vez al año. Dos veces. Cuando vienen. Cuando vienen y cuando voy a algún otro lado. A algún gran premio. O sea, literal. Sí, imagínate sus familias igual, ¿no? Pero bueno. Oye, este... Bueno, platicamos de las carreras que no hemos platicado. Platicado, o nos vamos a Austria, o nos vamos a Austria, ahorita hay que tomar el avión. Yo creo que nos vamos a Austria, al Red Bull Ring, ahora. No, yo creo que a Austria vamos a dejarlo al final porque es la carrera que vamos a tener el día de mañana. Pero vamos a platicar un poquito de Canadá y España, que son las últimas dos carreras que tuvimos. La verdad es que Canadá a mí es un circuito que me encanta. Es un circuito en donde se dan duelos en pista muy buenos. Es un circuito en donde hay muchos pilotos que han ganado sus primeras victorias ahí. También es un circuito en donde la carrera es bastante buena. Las condiciones climáticas cambian mucho entre que llueve y sale el sol y se seca la pista y vuelve a llover. Y fue la carrera que nos dio Canadá. Una de las mejores carreras que hemos tenido durante la temporada. Si no es que la mejor, lo podría llamar yo. En donde George Russell toma este tercer lugar en el podio. Y Max Verstappen hace un carrerón. O sea, yo creo que estas últimas carreras que hemos visto cómo se ha acercado tanto Ferrari como McLaren. Pero sobre todo, bueno, y Mercedes. O sea, ahora ya tenemos a las cuatro escuderías pudiendo competir por podios. Que eso es súper importante. Está bien chido porque ya no es como, ay, ¿para qué va a ganar más? Y sobre todo, o sea, en estas últimas, o sea, en Canadá y en Mónaco y en la mina romana, a Red Bull no le fue tan bien. Entonces, en Canadá, Red Bull tuvo muchos problemas durante todo el fin de semana con el ritmo en pista. Y Max Verstappen, y aquí sí lo digo, es Max Verstappen quien logra tener esa victoria. Y quien honestamente para mí fue el piloto del día con todo y que en Landon Orris y George Russell le hicieron una muy buena carrera. Creo que es aquí donde ves por qué es Max Verstappen, por qué es un doble campeón del mundo y por qué está compitiendo por este tercer campeonato del mundo. ¿Por qué le pudo ganar a Hamilton? ¿Por qué Red Bull sigue apostando por él? ¿Por qué se sigue trabajando para él en mayor, a diferencia de otros de sus co-equiperos? Y creo que nos lo ha demostrado con estas carreras. Ahora, y lo tengo que tocar, ¿qué pasa con Checo Pérez? Checo Pérez anuncia la renovación de su contrato con Red Bull y todo el mundo fue así como, ay, bueno, ya, se va a desestresar y va a correr súper bien. Creo que nunca podemos entender cuando ese dicho de que es que Checo está estresado, mentalmente no está bien. Y es como, ¿cómo sabes? O sea, hablaste con él, ya le preguntaste que cómo está. O sea, creo que eso no lo podemos saber. Lo que podemos nosotros ver como aficionados, como periodistas, como fans, es lo que estamos viendo durante los fines de semana. No sabemos si el Checo tuvo un mal día o tuvo un buen día, la verdad. Eso no lo sabemos. Sí, obviamente en las entrevistas te das cuenta de que está enojado y te dice, estoy enojado, ¿sabes? Pero esta es la información que nosotros tenemos, no tenemos más. Renueva su contrato y la verdad es que no ha tenido las mejores carreras. ¿Por qué? Número uno, siento que ha sido una combinación de, no son los mejores circuitos para Checo, tampoco. Bueno, Canadá tuvo un podio en Canadá en un carrerón en el 2012, 2011, 11 o 12. No, es que esas dos carreras, no sé cuáles en las que tiene Checo el podio, creo que es 2011, pero esas dos, 2011 y 2012, son buenísimas. Tienen Fórmula 1 TV y pueden ver las carreras pasadas, vean esas, 2011 y 2012 de Canadá son buenísimas. Entonces, creo que ha sido una combinación de, no son los mejores circuitos para Checo, Red Bull ha tenido problemas con el rendimiento del coche durante estos circuitos, y además, el equipo no ha jugado a favor de Checo. O sea, creo que, si hay unas por otras, ¿no? Es que lo penalizaron tres puestos en Canadá por salir con el alerón roto y entonces va a penalizar los tres puestos en España y va a salir tres puestos atrás. Sí, pero ¿por qué lo sacaron? Porque no se podían arriesgar a que hubieran safety car y que Max Verstappen se volviera a juntar con Ando Norris y le podía quitar esa victoria, ¿no? O sea, creo que tampoco se le ha dado el mérito, o sea, se ha dicho mucho, sobre todo en la prensa europea, en la mexicana no, porque sabemos que somos súper Checo fans. Sí, lo justifican por todo. Pero en la prensa europea se le ha tirado mucho Checo, ¿no? Con estos temas. Y yo creo que tampoco se le ha dado el mérito correcto de decir, a ver, tu coche no ha tenido el mejor rendimiento y el equipo no ha trabajado a favor de Checo. Esa es otra, ¿no? Y lo más importante, y se los he dicho, y creo que es en lo que más tiene que trabajar él como piloto, son los sábados de clasificación. O sea, creo que no ha tenido buenas clasificaciones y en el momento, bueno, en temporadas pasadas con estas malas clasificaciones, pues remontaba en la carrera y hacía un carrerón. Cuando en realidad el chiste era que ni siquiera tuviera que remontar, o sea, tuviera desde el principio una buena alargada. Pero ahora la remontada es cada vez más difícil porque tienes a un McLaren que ha estado impresionantemente fuerte, tienes a un Ferrari que con la victoria de Charles Leclerc en Monaco creo que se siente un poco más confiado y que también es bueno. Y tienes a un Mercedes que está siendo mejor que Ferrari, un poco menos que McLaren, pero que ya están compitiendo por estos podios y que aunque Red Bull yo crea que es el coche más rápido, también creo que McLaren es el coche más completo hoy en día en la Fórmula 1. Entonces, va a estar muy interesante el cómo se va a desarrollar Checo a lo largo de la temporada teniendo a estos contrincantes con estos coches tan fuertes. Estaba viendo acá si había mensajes. La verdad es que creo yo que están volviendo estas carreras como interesantes, que te tienen ahí picada, que te tienen ahí con ganas de estar viendo. Y claro que obviamente, pues sí, creo que la mayoría, aunque le vayamos a otro piloto, pues siempre como que queremos que a Checo le vaya bien, ¿no? Y creo que ha sido frustrante, digo, si para los seguidores, los fans, como dices, es frustrante, imagínate, para Checo, ¿no? Sí, pero está cañón. O sea, queda en España en octavo, ¿no? Califica en octavo, queda en el sprint en octavo. O sea, la verdad es que tiene un muy buen coche y es un gran piloto y queremos verlos en mejores cosas. Y que siempre he dicho, o sea, la verdad es que creo que es un gran piloto, tanto que ha hecho grandes cosas con autos que no esperarías que tenga los resultados que él ha tenido. Tiene una victoria con Racing Point. O sea, yo creo que, ¿qué? O sea, y sí, siento que también, o sea, ese tipo de victorias tan sorpresivas o cosas que han pasado en la Fórmula 1, también son muy circunstanciales, ¿no? Es que pasa para que puedas llegar a tener eso, pero lo tiene. Y tiene podios con Force India y tiene, o sea, la verdad es que creo que es un gran piloto y es el segundo mejor piloto del mundo. Ahí está. Lo dicen las tablas, lo dicen los números, lo dice el campeonato del año pasado. Es el segundo mejor piloto del mundo. Queremos ver más. Sí, la verdad es que empezó el año fregonsísimo y es como, pues, que queremos verlo seguir así. Terminó el año, pues, siendo el segundo, digo, que es lo que se esperaba, pues. Obviamente que creo que todos queremos que llegue a ser un campeón, pues creo que todos los mexicanos. Claro. Pero sabíamos y lo que se esperaba era que fuera el segundo y lo obtuvo, empezó bien y es como, pues, sí, creo que ha sido frustrante y triste para los seguidores, los fans, los, la gente que sigue, ¿no? El deporte y que lo sigue a él. Sí, o sea, digo, también hay temporadas buenas, temporadas malas. Y como digo, ahorita está la temporada europea, o sea, sigue bélgica. Yo creo que Austria era este circuito en donde le hubiera podido ir un poco mejor y ahorita ya viendo los resultados del, que lo vamos a platicar más adelante, de la clasificación y del sprint y de la clasificación para la carrera. Creo que no está en esas décimas, porque además esa es la otra y se los voy a decir, estamos viendo una fórmula uno sumamente competitiva en las clasificaciones en donde la diferencia es muy poca. Entonces, es muy poca, pero existe y ahí está. Ya, entonces, sí creo que puede dar más, la verdad. Y el equipo también. Definitivamente sí, ajá. Es eso también, ¿no? Que el equipo, pues, no lo deje también de lado. Digo, al final, como lo dijiste en un principio, es un deporte que se puso en equipo. Entonces, pues, esperemos que ya el equipo empiece a ver el tema de, como decías al principio, ¿no? Pues, ahora también hay un, el campeonato de constructores y tienen que ver también por esa parte, porque si Checo sigue teniendo los resultados que está teniendo, pues, no van a lograr tener un buen lugar en el campeonato de constructores. No, Checo va quinto. Entonces, ajá. Digo, en el de pilotos. O sea, Checo va quinto. O sea, me queda claro que Red Bull tiene delantera, ya no tanto como años pasados. O sea, Red Bull ahorita tiene 339 puntos y Ferrari, que está en segundo lugar, 276, McLaren 250 y Mercedes 159. Y ya después bajan mucho. Pero en pilotos está Verstappen, Norris, Leclerc, Sainz y después está Checo. Después está Checo y está cañón. Después de que, pues. Que si entre, por ejemplo, o sea, sí, o sea, a ver, Max Verstappen tiene 227 puntos, Lando Norris 156, Leclerc 150, Carlos Sainz 120 y Checo 112. O sea, creo que la diferencia es muy alcanzable en una carrera. Sobre todo, no sé, para el tercer lugar, para. Sí, creo que está todavía a buen tiempo de adelantar, pues, pero. Pero. Tiene que hacerlo. ¿Qué onda? Pues bueno, driver, vámonos al siguiente corte y porfa, mándenos sus mensajitos. Y para seguir echando el chisme con ustedes y preguntas y todo, vámonos al corte. Esto es Zona Racing, regresamos. La noticia y tu opinión. El lazo que nos une. 91.5 de FM. Zona 3. Si te envían dinero del extranjero, que sea por OXXO. Cobra hasta 4,000 pesos y sin comisiones. Con el mejor horario, de 6 de la mañana a 10 de la noche. Todos los días del año. Más rápido y más fácil. OXXO. A la vuelta de tu vida. Las remesas las operas servicios comerciales OXXO SADCB. Transmisor de dinero registrado ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Con número de registro 21,897. Desde 19 de diciembre de 2021 y renovado 19 de diciembre de 2023. Regálate un verano con estilo y estrena un Omoda desde 4,999 pesos al mes y 0% comisión por apertura. O elige un año de seguro gratis o hasta 15,000 de bono flexible. Conoce más en omoda.mx. Mi hija es sorda. Solicité un implante. En el momento no me lo podían otorgar, ya que es muy costoso. Soy Pedro Rojas, una persona ciega. En el 2021 un grupo de personas invadió las guías podotáctiles dentro del sistema de transporte colectivo metro. Recibimos asesoría legal y gratuita. La justicia federal nos protegió. Camila recibió su procesador. Gracias a un juez federal pudimos disfrutar de un derecho pleno. La accesibilidad. Tu voz, tu historia, tu justicia. Consejo de la Judicatura Federal. La quincena Terapédic llegó a Liverpool. Aprovechale y renueva tu colchón con hasta 55% de descuento. Con Terapédic y Liverpool, regálate el sueño que mereces. Válido del 17 de junio al 7 de julio. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. La divertida comedia Princesas Desesperadas está en palco. ¿Alguna vez te has preguntado qué siguió después del Felices para Siempre? La respuesta la encontrarás en la obra Princesas Desesperadas. Una irreverente y divertida puesta en escena para adultos que reúne a las princesas más famosas quienes tratan de resolver el grave problema que presenta una de ellas. ¿Lo lograrán? Descúbrelo el sábado 3 de agosto en sus dos funciones, 18 horas y 20, 30 horas. Boletos en Boletia.com y taquillas del teatro. ¡Vamos a palco! En este verano maravilloso tenemos la promoción ideal para ti. Adquiere un celular Amigo Kit de 999 pesos, ahora a solo 899 pesos. Además, escanea tu tarjeta Spin Premia y gana 899 puntos. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Aplica en variedad el cel seleccionada. Vigencia el 17 de julio o agotar existencias. Consulta términos y condiciones en spinpremia.com. XHGO, zona 3, la radio específica en el 91.5 de FM. Una emisora de noticias, música y reporte vial. Transmitiendo en Guadalajara, Jalisco, México. En Avenida Mariano Otero 3405, fraccionamiento Verde Valle. Con 250 mil watts de potencia. Grupo Promomedios Radio. Más de 50 años de comunicación en evolución. Suenan los motores. Los pits ya están listos. Ya ondea la bandera cuadros. Regresamos a Zona Racing. Driver, ya estamos de regreso. Mi nombre es Amira Rached. Este es Zona Racing. Y también nos pueden ver y escuchar por Facebook. Estamos también por ahí en vivo. Y si lo están viendo por ahí, pudieron ver ahorita a Regina bailar con la intro. Ay, qué vergüenza. También pueden ver ahí en los cortes. También, pues, ahí seguimos yéndonos, amiga. Así que tú sigue bailando. Está bien. Señal que te diviertes. No sabía esto. Ya me dio mucha pena. Pues no, que se vio, que se divierte. Ahí está el Omar bailando también. Echando cumbia. Oye, ya están por acá sus preguntas y pláticas. Me encanta. Dice por acá Sol Torres. Me encanta el programa. Coincido en que el circuito, gracias por el que te encanta el programa. Dice que coincido en que el circuito Gilles Villeneuve es de los más espectaculares por los rebases que se pueden hacer. Incluso perdiendo, obvio, que no es lo que queremos ni esperamos. Estamos viendo correr a una leyenda mexicana. Nadie había llegado a donde está Checo Pérez. Saludos. Totalmente de acuerdo. Completamente lo que estábamos diciendo, ¿no? Como sea, está ahí y sigue ahí. ¿Cuál creen ustedes que es el circuito donde se siente más cómodo Checo? Justo lo que decíamos, ¿no? Creo que en algún callejero, ¿no? Sí, o sea, está el circuito Bahrein, Zakir, que es la modificación de Bahrein, Bakú, Singapur. Y que se ha visto en los resultados, ¿no? Sí. Y que se ha visto. Por eso se llama King of the Streets. Ajá. El rey de las calles. Exacto. Que, por cierto, yo estaba aquí muy segura de viendo mis datos y así, y de la nada veo cómo. Bélgica. Falta un buen para Bélgica. Yo me hice bolas y dije, sí, claro, es el double back de Hungría, Bélgica y así, pero no, lo siento. Es muy temprano en la mañana para mí. Sigue Silverstone, amigos. Sí, sigue Gran Bretaña y... Pero bueno. Oye, espera, por acá hay otra pregunta. Comentario, más bien. José Manuel Pérez ya se hizo presente. Dice, Samira, Samira y Samira, por supuesto que con su saludo peculiar. Buen día a las dos. A mí me gustan más los permanentes. Bueno, ahí está otra opinión más como la nuestra. Dice, Regina, escucho que dices que se romantiza el trabajo de los mecánicos. Ellos no son románticos. Pues. Ah, ¿verdad? Te sorprendería. Es broma. Cuéntanos, es de chisma. No, se los voy a platicar. Tenemos chisma. Bueno, dice, saben que van a estar fuera de su país un promedio de ocho meses al año, pero los otros cuatro pueden estar con su familia al cien sin mortificarse de cuestiones económicas. Sergio creo que está en un momento de decidir si dejar su grandeza por unos cuantos miles de dólares o tomar su grandeza y despedirse. Bendiciones a las dos. Oh my gosh. Oh my gosh, chismecito. No, es broma. Échate un chisme. Sí, tengo unos chismes bien buenos. Luego hacemos programas de chisme dentro del paddock. Chisma. El chismógrafo. No, a ver, al que me refiero no es que romantizamos a los mecánicos, es que romantizamos muchas veces el quiero trabajar, quiero hacer esto, y no nos damos cuenta de lo mucho que sacrifican y que implica. O sea, sí están, ellos lo saben, pues por eso están ahí. Esos, sí, en promedio más o menos ocho meses quitando las vacaciones, pero además en las vacaciones, y yo lo he platicado, ok, no tienen carrera y no es como que están de vacaciones, no tienen carrera y siguen trabajando en la fábrica. Sí, porque ellos tienen que, o sea, creo que el equipo es, o sea, ellos es muy poco lo que dejan de trabajar realmente, porque previo a una temporada tienen que preparar un chorro de cosas. Entonces, sí creo que deben tener unas vacaciones en donde puedan no hacer nada, no sé cuánto tiempo sea, pero no creo que sean los cuatro meses restantes de los ocho, o sea, no creo que sean esos, pero definitivamente sí, o sea, lo que dicen, pues creo que es un trabajo que está súper bien pagado, obviamente, y creo que sí, si tú eres mecánico en Fórmula 1 y tienes una pareja, tienes una familia, pues tu familia sabe que te dedicas a eso. Claro, o sea, se acepta y es un estilo de vida, o sea, lo que me refiero es que muchas veces decimos quiero esto y no te das cuenta de ese estilo que tienen, ¿no? Que es, pues no más difícil o más fácil, solamente es diferente. Sí, a eso se refería con romantizar, José Manuel, a eso no de que... Pero, hablando de lo de Checo, dices dos cosas muy interesantes, número uno es el dinero, ¿no? O sea, yo siempre lo he dicho, creo que muchas veces dicen de que Checo sale ahí, solamente quieren a Max, no sé qué, pero pues en realidad tienes un contrato de miles y millones de dólares que te conviene, estás con la mejor escudería y te están pagando muy bien, ¿no? Y la otra es, pues no creo que tenga que decidir ahorita si se va a ir con su dinero, se va a quedar, contestando como tu comentario. Yo creo que, pues por algo renovó, todavía sigue ahí y todavía va a seguir compitiendo. Entonces, está interesante esa apuesta de Red Bull hacia Checo. La verdad es que desde el principio que la empezamos a analizar ya hace varios años, la llegada del mexicano a esta escudería en su auge, además, cuando más fuerte ha estado, está muy interesante porque sí es el hecho de que Checo Pérez es uno de los mejores pilotos del mundo, sí es el hecho de los patrocinadores que trae consigo Checo Pérez y que le conviene a la escudería, pero también es el hecho del bien que le hace Checo a Red Bull como imagen pública. O sea, cuando ha habido un escándalo y que sigue el escándalo, ya ha bajado, pero cuando estuvo todo el escándalo de este inicio de temporada de Red Bull, es Checo quien le hacía un bien a la imagen de Red Bull. Entonces, es un conjunto de muchas cosas y yo creo que sí fue una muy buena decisión renovarlo. Oye, creo, creo yo que viendo los datos que según yo Forbes ha publicado, su salario es de 26 millones al año. Eso es, o sea, híjole, o sea, hablando de dinero, este no es mi fuerte, o sea, honestamente, cuánto ganan los pilotos, el mejor pagado y todo, o sea, no me gustaría mentirles, pero siempre son estimados, nunca se sabe exactamente cuándo, cuánto, y además siempre está todo lo que hay fuera del contrato, o sea, todos los patrocinadores, todas las imágenes de marca, solamente, exactamente. Entonces, lo que sí se sabe, por ejemplo, de dinero es que le ofrecieron muchísimo dinero a Hamilton para irse a Ferrari, sí se sabe que le están ofreciendo mucho dinero a Adrian Newey, el mecánico de Red Bull, el mejor mecánico de la Fórmula 1, literal, para irse a Aston Martin, pero también, o sea, sí hay como conversaciones que se sabe que van en torno al dinero, pero nunca sabemos exactamente cuánto, de cuánto se trata. Pues, en los estimados que anuncian por acá, que publican en Forbes, dice que Max Verstappen es el mejor pagado con 70 millones. Después va Lewis Hamilton con 55, Fernando Alonso con 34, Checo con 26. Sí. Y, pues, bueno. Eso de Alonso sí lo sabía, porque, les voy a platicar, Alonso tiene, ay, que le fue re mal, este fin de semana, pero bueno. Alonso tiene uno de los contratos más caros de la Fórmula 1, y el equipo no alcanzaba, sobre todo antes, o sea, en Renault, no alcanzaba a pagarle lo que él, lo que él vale, como deportista, ¿no? O sea, lo que él vale. Entonces, dijo, bueno, páguenme tanto, y lo demás páguenmelo con patrocinios. Entonces, crea su marca, que se llama Kimoa, que es de Fernando Alonso, para entonces decir de que me estás pagando esta parte de mi contrato, anunciando en todos lados mi marca. Cierto. Está, ajá, ese es un buen fun fact. Da tu curioso. Sí, y ahí es cuando te das cuenta como, uy, yo lo que quiero es correr. Claro. O sea, yo lo que quiero es estar corriendo, y pues, claro, obviamente. No, y también, ¿quién el dinero? Porque también si quieres estar corriendo, pues. El dinero, obviamente, es esencial, porque, pues, siempre es un intercambio de mi chamba. Pero a mí me cambian esos pilotos, de decir, a mí me gusta correr, y estoy corriendo, y claro que involucra tener mucho dinero también de lo que ganan. Pero, por ejemplo, Kimi Raikkonen, te lo decía, yo estoy aquí porque me gusta correr. Ay, sí, mi novio. Seguimos siendo novios, amiga. Me parece muy bien. Oye, este, ajá, exacto, esa parte, como, obviamente, pues, es importante el dinero, pues, porque es su chamba, obviamente, y además, como dijiste, eso es lo que vale Fernando Alonso, porque él viene, viene forjando una carrera donde, ok, llegué a un punto donde valgo, no sé, 70 millones de dólares al año, ya no valgo 20 como cuando, no sé, cuando empecé, un ejemplo. Entonces, es como, pues, a él le ha costado llegar a este, a este punto, entonces. Pero luego también hay situaciones, por ejemplo, Daniel Richardo, que se decía que valía tanto y no había ningún equipo que lo quería comprar por ese contrato. Y no me gusta tanto hablar como de vale y compra y así, porque siento que estoy hablando de fútbol, sino que él pedía tanto por su contrato y ningún equipo le ofrecía eso. Entonces, se queda también sin escuderia por eso y ya vuelve. Y ya lo bajó a su rate. Y yo creo que le va a tener que bajar más, o se va a ir de la Fórmula 1, o sea, literal. Pues sí, pero bueno. Oye, está padrísimo ese, ese fun fact que acabas de decir, porque yo no sabía, está padrísimo. Yo veía mucho el quimoa. Sí. Están haciendo bien la chamba, porque sí, sí, bueno, sobre todo veo a Regina con quimoa. Oye, uno de los mejores momentos en mi vida, desde que me dedico a hablar de Fórmula 1 también, fue cuando recibí un correo de quimoa, que literal decía de que, oye, queremos que seas imagen de la marca, te podemos mandar unas cosas. O sea, yo creo, y se los digo aquí, no para presumir, sino con mucho orgullo de lo que me ha costado también ganarte ciertos pasos dentro de esta industria. Entonces, yo creo que sí fue uno de los momentos más icónicos en mi vida de Fórmula 1. Solo me mandaron una playera, pero estuvo muy padre. Oye, pero eso significa que ya te volvieron a ver. Algo es algo, algo es algo. Empezamos con una playera. Al rato, quién sabe qué onda. Hay unos lentes, unos lentes también. Qué chido, luego te la traes para que se las enseñes a los drivers. Sí. Qué padre, pero por algo se empieza, amiga, y eso es señal de que ya te voltearon a ver. Y pues, súper fácil. Ya tiene muchos años esto, pero para mí era como la playera, como el, oh, Dios mío, salgo en la portada. Así yo. Qué chido. Pero bueno, oye, pues ya José Manuel nos hizo entrar a estos temas de los nineros. Y es bastante interesante también y creo que es fundamental porque pues el tema de los contratos y así, como dices, ¿no? A un Richardo pues no le contrato porque no le llega, o sea, porque, oye, no te va a pagar esto, para mí no vales esto tal vez, ¿no? Pero bueno, oigan, tenemos más preguntas. Igual voy a leer otra antes de irnos al cortecito. Dice, saludos a Mira, saludame a Regina y dale las gracias por los saludos que me mandó en su podcast. ¿Qué tal? Le dije que lo iba a hacer y sí lo hice. Oye, y justo pregunta, dile, pregúntale por qué no has subido podcast últimamente. Soy Carlos Quijas. Ahí está porque, bueno. Si es una, tú me lo preguntaste también llegando aquí al programa. Estamos en una etapa de reconstrucción, estamos, aquí les voy a dar el adelanto, estamos cambiando el día y el horario en donde va a salir para que lo puedan encontrar siempre en ese mismo horario y en ese mismo día y estamos cambiando como ciertos formatos dentro de el podcast. Entonces, ha sido como una etapa en donde estamos decidiéndolo y estamos en esta transición. Ok. Ya hay, ya hay episodio para la próxima semana, o sea, va a haber, ya está programado y todo, pero sí fueron dos semanas en donde, a ver, a ver, tenemos que reestructurar esto, tenemos que modernizarnos en esto y, si quieres, después del corte, les platico un poquito más sobre lo de mi podcast. Sí, qué padre. Me da mucha felicidad, amiga. Todos los cambios son buenos. Vámonos, pues, al siguiente corte, drivers, y regresamos ya para terminar Suma Racing. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 3318807641. 91.5 de FM, Zona 3. Ya llegó el momento de ser un ventajoso. Porque en la Gran Barata de Liverpool saco ventaja de los descuentos de hasta 40% en las marcas Polo, Tommy Hilfiger, Paul Smith y Calvin Klein para hombre. Los grandes compradores ya están en la Gran Barata. Hasta julio primero. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. En SIAPA te damos el 100%. Acude a pagar a nuestras sucursales y obten un descuento del 100% en recargos. Pagando en una sola exhibición. O aprovecha un 75% de descuento en recargos realizando un convenio. Punten ceros. Llama al 3336682482. O consulta nuestras redes sociales en Facebook y X. SIAPA. Gobierno de Jalisco. Creciendo Juntos. Visita tu nueva Super Farmacia Guadalajara en la colonia Villas Andalucía. En Avenida Andalucía, esquina Zimbabue. Con super ofertas de inauguración. 30% de ahorro en salvo de 750 mililitros. Y en sueño de 850 mililitros. Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando. Siempre contigo. Este verano maravilloxo encuentra promociones maravilloxas. Compra café andatip 360 mililitros más un sándwich Kirlon Chomels a solo 70 pesos. Además, compra un café andatip cappuccino frío o caliente de 473 mililitros más 10 pesos. Llévate unas galletas Oreo o chips Ahoy. Oxxo. A la vuelta de tu vida. Válido al 17 de julio. Consulta productos participantes en tienda. En 200 años, el Senado ha sido fundamental en las relaciones internacionales de México. En 1945, aprobó la Carta de las Naciones Unidas. Documento que fundó a la ONU. Desde entonces, México mantiene su compromiso por la paz y la seguridad internacional. Fomenta relaciones de amistad con otras naciones a través de la diplomacia parlamentaria e impulsa la resolución pacífica de controversias entre países. Senado de la República. Venta nocturna de verano en Sears. Del 28 de junio al 1 de julio, te ofrecemos hasta 50% de descuento. Y hasta 10% de descuento adicional con tu tarjeta de crédito Sears. O hasta 18 meses sin intereses en muebles, colchones, línea blanca, electrónica, tecnología y moda para toda la familia. Sears me entiende. Más información en Sears.com.mx Porque a las mujeres también nos gusta la velocidad. La aceleramos a 91.5 y regresamos a Sonar Racing. ¡Hola, Drivers! Ya estamos de regreso. Ya llegamos al último bloque de este que es su programa, Sonar Racing. Pero, pues bueno, creo que ya ni vamos a alcanzar a hablar de Austria. Sí, un poquito sí. Solamente sí quiero terminar como en lo que estábamos del podcast. Sí, por favor. Que sí es como un tema que muchos me lo han preguntado. Y es, nosotros cuando empezamos el podcast, empezó como un tema de me quiero sentar a platicar con un amigo de Fórmula 1. Porque la gente, no mucha gente hablaba de Fórmula 1. Sí. Entonces, para mí era como, bueno, me voy a sentar y voy a platicar de esto que a mí me gusta mucho. Porque, pues ya, a mi papá es la única persona a la que se la platico, ¿no? Y a dos amigos que corren Nascar ahora. Hay filio, hay filio. Y ya. Entonces lo empezamos y nosotros hemos aprendido a prueba y error. O sea, ha sido una montaña rusa de, yo empecé grabando con mi celular. Yo tuve que aprender a cómo funcionaba el micrófono, cómo conectarlo a una consola, cómo editar, qué programa funciona mejor, cómo subirlo, ver las métricas. O sea, ha sido de verdad un, además lo hacemos nada más mi socio Raúl Moreno, que le mando un abrazote, y yo. Y lo aprendimos. Entonces, en este tipo de reestructuraciones es, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a intentar esto otro porque creo que puede funcionar. Claro. ¿No? Llevamos ya más de cuatro años haciéndolo. Entonces, pues necesitábamos como reestructurar algunas cosas. Es por eso que no había podcast. La evolución es siempre algo obligada. Sí, siempre es buena. Y de verdad, se los digo, no hemos, como fuimos muy pioneros en el tema de los podcasts de Fórmula 1, solamente éramos dos. Mi podcast y el podcast de Fosaroli, Giselle Sargur, etc. Pues la verdad es que siento que hasta entre estos dos podcasts íbamos viendo como qué funcionaba y qué no funcionaba, o sea, entre los dos, ¿sabes? Qué tío. Y ahora ya hay mucha información, ya hay muchos programas, que es muy bueno para el deporte y es muy bueno para mi podcast también. Sí, sí, sí. O sea, la competencia siempre es muy buena y es muy sana. Y aparte luego serán las colaboraciones que has tenido también, ¿no? Claro, claro, claro. Y amistad de espada. Sí, no, mira, la nuestra. Aquí estamos. Aquí estamos. Pero sí ha sido como esta prueba y error, entonces a veces tenemos que parar y ver qué nos está funcionando y qué no nos está funcionando para seguir haciéndolo. Pero sí, no se va. Pero ahí está, no se va. Vamos a anunciarles próximamente esta fecha, este horario, cómo funciona todo, todas las semanas. Pitwall, así lo ponen en el contrato. Pitwall, P-I-T-W-A-L-L, en todas las plataformas. Oye, tengo que leer este mensaje, dice Ernesto Ismael. En mayúsculas, amiga. Checo Pérez, leyenda ni en sus mejores sueños. ¿Cómo se llama él? Ay, Ernesto Ismael. Y yo, Ernesto, ¿ya nos exhibiste? Oye, no, la verdad es que difiero mucho de eso porque creo que han habido pocos mexicanos que han llegado a Fórmula 1, pero a lo que haya, a lo que ha llegado, lo que ha logrado, Checo, lo que dijimos, llegó. Pero sigue ahí después de más de 10 años y los resultados que ha tenido y lo que ha hecho que el deporte regresara a nuestro país. Toda la afición nueva que tiene el deporte motor, la verdad es que, híjole, creo que sí está haciendo historia y eso lo hace ser una leyenda. Toda la vida lo vamos a recordar en el deporte. Yo creo que sí es una leyenda en el deporte automotor mexicano. ¿Qué opinan ustedes, drivers? Eso nos dice por acá Ernesto Ismael. Fácil. O sea, fácil, creo que es una leyenda, pero que te interrumpa, pero sigo pensándolo. O sea, no hay mexicano más exitoso dentro del automovilismo que él. Sí, ¿no? No hay nadie. No. Ni los hermanos Rodríguez, ni, o sea, no hay nadie. Esa es otra, está abriendo este camino porque estoy segura que están a punto de llegar más de una amiga. Exactamente. Y yo creo que eso es algo muy importante y qué bueno que lo tocas. Además, llegan nuevas categorías, se renuevan los contratos, hay más exposición a otros deportes motor que también lo hemos platicado. Entonces, es una cadena de buenas cosas hacia la industria. Entonces, creo que está muy interesante. Pues bueno, vámonos ahora sí a Austria porque si no... ¡Austria! Si no, se nos va y no vamos a hablar del merito chisme de este fin de semana. Bueno, Austria. ¡Austria! ¡Austria! Porque después sigue Gran Bretaña. Gran Bretaña, amiga. Silverstone. Ok. Échale. ¡Austria! La verdad, Austria es uno de los circuitos permanentes, como ya lo platicamos. Es la casa de Red Bull. Se llama el Red Bull Ring. Por eso tiene un bull, un toro ahí gigante, que seguramente lo han visto. Y pues Max Verstappen se dice que tiene como dos grandes premios de casa. El de Red Bull, que es este de Austria, que además es como mitad austriaco, mitad holandés. Entonces, este de Austria y también el de los Países Bajos, en Holanda, ¿no? Entonces, tiene como estos dos grandes premios, pero la casa de Red Bull es Austria y es donde está la marea naranja. Por eso van a ver a toda la gente naranja. Todo. Es por Max. Es un circuito, la verdad es que relativamente nuevo. A los que juegan Forza y así seguramente ya lo conocen de pieza a cabeza, pero la verdad es que está muy padre. Se corre por primera vez en 1964 y ha tenido como diferentes cambios. Ha ido y ha regresado hasta tener este circuito de hoy en día, que la verdad es muy, muy bonito. Este circuito está en Spielberg, en Austria, y tiene una recta padrísima. O sea, sales en la meta, tienes una curva y luego tiene una recta con una curva que no es curva, o sea, que se toma a fondo, que es la 2. Y ahí se alcanzan velocidades muy altas. Entonces, la verdad es que es un circuito muy, muy bonito. Este fin de semana, en específico, tenemos Sprint, que ya lo hemos platicado muchas veces, espero que nos hayan escuchado en programas pasados, que es básicamente la minicarrera antes de la carrera. Entonces, el formato fue que el viernes tuvimos unas prácticas libres 1 y luego tuvimos el Sprint Qualifying, que es la clasificativa para la minicarrera de hoy, que fue a las 4 de la mañana, por cierto. Y luego tuvimos la minicarrera y también tuvimos esta mañana la clasificación. Otra vez, creo que Checo Pérez no está en este top 5, está corriendo muy fuerte, sobre todo este fin de semana, McLaren y Mercedes, otra vez, como en las carreras pasadas. Y Max Verstappen es quien se ha llevado todo, o sea, se lleva la Sprint Qualifying, o sea, esa pole position número 1 para salir en la minicarrera, en el Sprint, la gana. Y luego en el Sprint estuvo buenísimo, la verdad, o sea, esas repeticiones, si las vieron o no, esas levantadas, si también la vieron, yo creo que valió la pena. Que fue, tuvo unos rebases ahí, una pelea sobre todo, creo que fue en la vuelta 5, Lando Norris, que rebasa en una curva a Max Verstappen. Y luego Verstappen en la siguiente curva logra también rebasar, o sea, recuperar esa posición. Pero mientras Norris, que iba en segundo, intentaba hacer eso, Oscar Piastri rebasa a Norris y Oscar Piastri queda en segundo. Entonces, estuvo muy entretenida. Y después tuvimos la clasificación, que básicamente Max Verstappen nos regala una vuelta que no se pudo romper, literal. O sea, no se pudo romper esta vuelta rápida. Y las posiciones de mañana, los primeros 5 lugares, bueno, los primeros 8 para llegar a Checo. Max Verstappen sale en primera posición, en segundo Lando Norris, en tercero George Russell, en cuarto Carlos Sainz, en quinto Hamilton, en sexto Leclerc, en séptimo Piastri y en octavo Checo Pérez, Sergio Pérez. Entonces, va a ser una buena carrera porque en Austria, sobre todo, los tiempos son más cortos y Max Verstappen dio una vuelta impresionante. Pero creo que va a haber ahí una pequeña batalla, sobre todo en el inicio, en la largada, con estos McLaren's y Ferrari's y Mercedes. Es que ya de verdad se ponen padrísimas porque ya la batalla no está, o sea, ya hay batalla. Claro. Es que cuántas carreras había o temporadas de que, pues no había ni siquiera batalla porque pues ya sabíamos qué onda, entonces está buenísimo. Es que sí habían, o sea, creo que, a ver, durante la Fórmula 1 han habido hegemonías muy fuertes, ¿no? O sea, la de Hamilton fueron muchos años y estuvo muy fuerte, pero nos dio una temporada en 2016 con Nico Rosberg, buenísima, y además la tabla media y baja también estaba muy entretenida, ¿no? Y luego antes de eso estaba Sebastián Fettel y nos daban muy buenas carreras con Weber, nos dieron de que grandes temporadas también, o sea, la del dos mil, ¿cuál era? ¿Dos mil once? ¿Cómo te acuerdas de eso? Ni yo sé cómo me acuerdo. Dos mil once, o sea, era una, sí, dos mil once, fue una temporada en donde las primeras, no sé, creo que seis, siete carreras las ganó alguien diferente. Entonces, la verdad es que sí han habido temporadas muy buenas y luego en esta hegemonía de Hamilton, que ya lo platicamos, llega Max Verstappen y nos da una de las mejores temporadas de la historia de la Fórmula 1. Sí, ¿no? Empatados a la última carrera, ¿no? Oye. Entonces, creo que, creo que hay, sí hay que ver, aunque sea un piloto más fuerte que otros. Sí, definitivamente sí. Sí, siempre, igual, más cuando eres amante de, bueno, yo no sabes cómo disfruto ver los onboards y sentir, casi, casi sentir con ellos, ¿no? La, la, la velocidad y la adrenalina, me, pues bueno, creo que, que cuando te encanta, te encanta. Pero bueno, ya vamos a terminar, pero ¿qué opinas? ¿Cuál es tu...? Max Verstappen. ¿Crees que Checo puede hacer algo? Ah, yo ni siquiera escuché la pregunta yo, Max Verstappen va a dar. Sí, 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 no te iba a preguntar, digo, no te iba a preguntar eso, pero está bien. Que estaría increíble que ganara, no sé, otra vez Lando Norris o un Mercedes o algo así, en su propia casa, uf, eso estaría buenísimo, se pondría muy bueno. Pero, a ver, yo creo que Checo Pérez la va a tener un poco más complicada para remontar, sobre todo porque, como ya lo dije, McLaren, Mercedes y Ferrari te están corriendo muy bien y los tiempos que hicieron en, 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 en este fin de semana en Austria han sido bastante buenos. Entonces, creo que la va a tener un poco más complicada para remontar que en otras carreras, pero creo que sí va a tener que subir de puestos. O sea, no creo que se quede en un, en un octavo. Y más, teniendo, o sea, tiene a Carlos Sainz, a Leclerc y a Norris adelante en la tabla de pilotos y los tiene adelante en esta carrera. Entonces, tiene que recuperar esas posiciones. Échale ganitas, mi Checo, por favor, porque, pero bueno. Oigan, ya no alcancé a leer todos los mensajes que nos llegaron por acá, porque nos quedan 20 segundos, pero ahorita los leemos fuera del aire. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Muchas gracias, Regina, por haber estado hoy con nosotros. Yo feliz. Y bueno, pues nos escuchamos el próximo sábado. Todavía no sé qué vamos a hablar, pero, obviamente. Silverstone. O Bélgica, dos, tres semanas antes. Ahí está, ahí está. Pues bueno, les mandamos un abrazo. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias, Dulce, por estar por allá en los controles. Y nos escuchamos el próximo sábado. Mi nombre es Amira Rachet y esto fue Soma Racing.